Por propósito, hay un comunicado del sector de transporte que han emitido hace instantes un... sí, qué errores, horrores ortográficos, pero es un comunicado. Considerando que el incremento excesivo de los repuestos e insumos necesarios para que el transporte urbano brinda el servicio a la población, se procedió a una revisión de los costos de operación entre las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y los transportistas, llegando a establecer que el nuevo valor del pasaje sería de 16 lempiras. Considerando que la excelentísima presidenta de la República, Iris Xiomara Castro, considerando que dicho incremento vendría a afectar a gran parte de la población que usa el transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, tuvo a bien subsidiar a la población el incremento de 3 lempiras y así mantener el precio del pasaje en 13 lempiras. Por lo que se procedió a firmar un acuerdo entre el gobierno y el sector transporte urbano. Considerando que el Congreso Nacional de la República aprobó la iniciativa de la presidenta para subsidiar al usuario del transporte, inicialmente por seis meses del año 2022, luego se aprobó dos meses adicionales para finalizar el año 2022 y nuevamente se aprobó 12 meses de subsidio para el año 2023 para poder darle tiempo al gobierno de la República para que establezca un sistema en donde dicho subsidio pueda llegar directamente a la población que usa transporte público. Considerando que el año pasado finalizó y el IHTT solo pudo hacer efectivo el pago de seis meses de subsidio quedando pendiente del pago de dos meses y dichos fondos no utilizados fueron devueltos a la Secretaría de Finanzas. Considerando que en este año 2023 la Secretaría de Finanzas ha desembolsado los fondos para que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre proceda a pagar los meses adeudados y en donde el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre inició el pago de cinco meses a todas las regionales quedando pendiente del pago de la región sur debido a que hay inconsistencias entre los datos mandados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre de la región y las verificaciones hechas por los inspectores de Tegucigalpa. Por tal razón se procedió a una verificación de un mes continuo para identificar las unidades que sí prestan el servicio a diario. Dicho mes finalizó el último de agosto y hasta la fecha no sabemos las conclusiones de dicha verificación. Considerando que las concesionarios que prestamos el servicio a diario no tenemos ningún problema en someternos a revisiones para la fecha, no se nos adeudan 10 meses en donde hemos prestado nuestro servicio a la población sin cubrir ni siquiera el costo de la operación, lo que nos ha orillado a que nos demos el mantenimiento necesario a nuestras unidades y también estemos retrasados en nuestras obligaciones con proveedores y préstamos y estando conscientes de que si continuamos y así llegamos al extremo de perder nuestras unidades y propiedades. Considerando que hemos estado solicitando una reunión para que se nos programe el pago a la zona sur sin obtener respuesta de las autoridades centrales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ya que tenemos el temor que finaliza el presente año y ocurra lo mismo del año pasado, que dichos fondos no utilizados fueron devueltos a la Secretaría de Finanzas. Por tanto, el transporte público de personas en su modalidad de urbano en reunión con representantes de Ruta 1 hasta la 12, en común acuerdo nos vemos en la penosa situación de realizar un paro indefinido a partir del día martes 19 de septiembre, hasta tener respuesta de las autoridades centrales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y la calendarización de los pagos a fin de llegar al mes de diciembre sin quedar ni un mes pedirte por pagar y evitar la devolución de fondos no utilizados a la Secretaría de Finanzas y la firma Héctor Vázquez de el transporte urbano en la zona sur del país. Y a propósito, la dirigencia del transporte en San Pedro Sula pide más seguridad en los puntos de bus y taxi de la Ribera Hernández.